Bueno amigos, pues ya desayuné, ya modulé las servilletas y ahora es tiempo de calentar la morena sobre esta sierra Vamos a ver como nos va amigos No hay que cometer el error que hice la vez pasada Así que hay que manejar bien Ya que en ese video tuve críticas negativas Pero bueno, somos humanos El que no es humano que lo diga, ¿verdad? Pues ahí vamos, ahí vamos señores Lentos pero seguros Vamos a ver si venimos pesaditos A ver como nos va la rumorosa Vamos a ver como nos va a ver como nos va a ver como nos va a ver Así como nos va a ver como nos va a hablar Celta später ¡De acuerdo! Qué sorprestación De acuerdo De acuerdo Caver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me coló una mosca! ¡Ya no doy raíces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a la mosquita! ¡Sigue aferrada la mosca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya compusieron esta curva! ¡Ya le pusieron este pedacito de... ...porque era terracería, es pura tierra! ¡Ahí es donde se volvió la vez pasada el coleguita... ...sí se acuerdan, ¿verdad? ...y esta es la curva... ...donde me puse a rebasar... ...paciencia y serenidad... ...y 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 serenidad... Gracias. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!